Hoy estoy entre ustedes en este acto en el cual me honran porque hubo quienes me precedieron de los cuales aprendí la disciplina de Derecho Agrario. De la Universidad Nacional de Tucumán, el extinto doctor Víctor Marcelino Vázquez. En lo que era la carrera de especialización y el doctorado de la Universidad Nacional, el maestro doctor Fernando Pedro Brevia. Y en todo aquello que fue investigación, pero también docencia, en cierto modo, no me puedo olvidar de mi profesor Antonio Carrosa de la Facultad de Jurisprudencia de Italia y tampoco de Ricardo Celedón Celedón de la Universidad de Costa Rica. Por otra parte, agradezco a Pablo Lucatelli por proponer este nombre. Muy a disgusto mío, como le supe decir. También agradezco a mis padrinos, Nancy Federico. Y a mis dos únicos primos y sus respectivas familias, quienes son los únicos lazos de sangre que me quedan. A mis amigos de Santiago del Estero y también de otras latitudes. No me puedo olvidar de mis padres y de mis dos tías viejitas que hoy no están, pero que siempre me han acompañado y apoyado. Bueno, entrando al tema que hoy voy a tratar, no más de 30 minutos, a abocarme, creo que es muy importante para la actualidad. El agua como bien común y como derecho humano. Creo que una gota de agua es más necesaria que nunca. Por cierto, todos reconocemos que el agua es esencial para el desarrollo humano. La calidad del agua es un importante, tan importante como la cantidad. Una mala calidad del agua, generada por contaminación o por falta de saneamiento, como impacta negativamente, tanto en el medio ambiente como en la salud de las personas. El agua del mundo abarca mucho más que lo que podemos ver en ríos, en lagos, en lagunas. El ciclo hidrológico también incluye al agua que no podemos ver fácilmente, pero desempeña un papel fundamental en nuestra búsqueda de un futuro sostenible. La importancia de esta agua invisible fue uno de los temas abordados en la Semana Mundial del Agua de este año, en agosto, desde el primero de septiembre, digamos. ¿Y cuáles son estas aguas invisibles? Las subterráneas, los humedales, el agua atmosférica. Invisibles a los ojos, aún para algunos expertos del sector que olvidan que este tipo de agua es un potencial muy importante, no plenamente explorado. Y de cara a la crisis hídrica global, esto debe cambiar si se quiere obtener los objetivos, digamos, del desarrollo sustentable, construir un futuro que sea inclusivo para todos. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, en el crecimiento económico, en la sostenibilidad ambiental. En el noveno Foro Mundial del Agua, realizado en marzo de este año, 2022, se señaló que el agua es la primera víctima de la crisis climática y debe estar en el centro del debate sobre ese problema planetario. Esta edición se centró en seguridad y saneamiento, agua para el desarrollo rural, cooperación y medios y herramientas que incluyen desde la gestión y la gobernanza hasta algo muy crítico el día de hoy, que es el financiamiento. Si se observan los impactos del cambio climático, son en la mayoría, digamos, casos de problemas relacionados con el agua. Y así se dice, mucha agua, y bueno, son las inundaciones fundamentalmente, fuertes lluvias. Falta de agua, las sequías, elevadas temperaturas, que originan y generan una mayor evapotranspiración y hay menos agua disponible. El informe de Riesgos Mundiales Globales del Agua del 2022 señalan, fundamentalmente, destacaron el fracaso de la acción climática, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas fueron considerados los 10 principales riesgos mundiales en la encuesta que se realizó. ¿Y qué decir del agua como bien común de la naturaleza? Pareciera ser que el agua es un derecho para todos, pero no para todo. El acceso al agua potable por sí mismo es indispensable para vivir dignamente, pero además es necesario, para garantizar el acceso sostenible a los recursos hídricos, asegurar el derecho a una alimentación adecuada. A su vez, la falta de realización de los derechos del agua y a la alimentación impactan negativamente en otros derechos. La crisis del agua se clasifica como un riesgo social. ¿Y con qué se relaciona? No solo con el medio ambiente, sino con la sociedad. En los informes globales del 2016, se destaca que los efectos del agua se reflejan en tres esferas del desarrollo sustentable. En lo ambiental, por una parte, digamos, afecta a todo lo que sería la biodiversidad y el consecuente colapso de los ecosistemas que produce. En el aspecto social, hay una disrupción, un corte en la problemática, como daños a la salud, falta de recursos, mala calidad del mismo, así como las migraciones forzadas y conflictos de las comunidades. Y también en el sector económico, un riesgo para las empresas en cuanto el agua es vital para los procesos que desarrollan, tanto industriales como de carácter comercial. La Organización de las Naciones Unidas señaló la Observación General Número 15 en Ginebra del 2002. Ahí se destacó que el agua es un recurso natural limitado, indispensable para la vida y otros derechos humanos que deben garantizarse de forma suficiente en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente accesible y asequible para usos personales, para usos domésticos, debiendo ser tratado como un bien social y cultural y no como un bien económico. Conforme a la Declaración de Dublin, ya en 1992 se destacaba que es un recurso finito y que es esencial para la vida, para el desarrollo, para el medio ambiente. Según la UNESCO, nos enseña que entre el 60 y el 70% del agua dulce, una cifra que puede incrementarse hasta un 19% en el 2050, siempre y cuando la apuesta científica para mejorar la eficiencia hídrica no resulte suficiente ante el aumento de la población mundial. Entonces, la agricultura consume esas cifras de modo mundial. Representa la agricultura aproximadamente el 70% de las extracciones de agua dulce y más del 90% en la mayor parte de los países menos desarrollados. El informe de Naciones Unidas del 2015 destaca que en el 2050 la agricultura necesitará producir 60% de alimentos a nivel mundial y un 100% más en los países en desarrollo. Así, el riego consume alrededor de un 15% del agua de uso agrícola, ascendido a unos 2.000, 2.500 kilómetros cúbicos al año. Conforme al informe sobre el desarrollo humano del 2006 del Programa de Naciones Unidas, ese informe que lleva por nombre, más allá de la escasez, poder, pobreza y crisis mundial del agua, señala que buena parte de los problemas que se consideran causados por la escasez del agua son en realidad otro tipo de problemas, es decir, de una mala política de gestión de los recursos hídricos. Observamos que la dimensión ambiental en la cual se inserta el recurso agua nos enseña la interdependencia del agua con otros recursos naturales como el suelo, el bosque, lo cual es de suma importancia en zonas áridas y semiáridas como la de Santiago del Estero. Hace 46 años en Mar del Platas se hizo una conferencia mundial del agua y ahora se ha convocado para marzo, pero del 2023, otra conferencia mundial del agua en Nueva York, en donde se tratará de ver cómo fue el desarrollo del agua sostenible del 2018 al 2028. Y por eso se fijaron ciertos objetivos como ser evaluar el progreso en ese diseño, identificar los posibles retos y obstáculos, así como las oportunidades y los medios innovadores, intercambiar opiniones y desarrollar las acciones, invitar, en cierto modo, a los estados, a otras partes, a los organismos gubernamentales, a anunciar compromisos voluntarios y contribuir al proceso de seguimiento y revisión. Este año, en Dakar, en marzo, se realizó el noveno foro mundial del agua y ahí en esa edición se centró en seguridad y saneamiento, agua para el desarrollo rural, cooperación, medios y herramientas, que van desde la gestión y gobernanza hasta algo muy importante, crítico, para el mundo actual, tal es el financiamiento. Pero ustedes se estarán preguntando en qué consisten los bienes comunes de la naturaleza. El Foro Internacional sobre Globalización nos enseñaba que hay un patrimonio común. ¿Y cuál es este patrimonio común? La herencia común de los recursos que debe ser aceptada como un derecho inalienable, o sea que no se puede enajenar para que todas las especies puedan compartirlos equitativamente. precisamente una de las tres categorías de recursos que no se pueden enajenar es el intercambio natural del derecho a la herencia del agua, la tierra, el aire, los bosques, de los cuales depende la vida. ¿Cómo se ha ido caracterizada el agua desde distintas perspectivas? Bueno, se dice, es un bien común, son las nuevas orientaciones, pero el agua también es un bien público, es un bien privado, es un bien económico. Por lo que más allá de los bienes públicos y los bienes privados, emerge otra categoría, tales de los denominados bienes comunes o bienes colectivos. ¿Y qué implica la consideración del agua como bien común? Implica que no se puede enajenar el recurso, así como también al mismo tiempo el control social sobre el aprovechamiento y manejo en tanto patrimonio social, natural, cultural. ¿Y cómo se puede garantizar el respeto del acceso al agua como un derecho humano? Solo se puede garantizar ante una gestión y una protección adecuada de esos bienes comunes. Pues bien, Harding sostuvo en su libro La tragedia de los comunes, que no existe propietario que se interese por preservarlos, o sea, que se ocupe de garantizar su sostenibilidad. Y destacaba que los bienes comunes están condenados a ser saqueados, a ser agotados. Pero ante esto surge un nuevo paradigma que plantea como opción fundamental una dinámica social equilibrada entre personas, géneros, grupos sociales en armonía con la naturaleza para promover la vida y asegurar la reproducción. Se trata entonces del vivir bien, del respeto a la integridad de la naturaleza como fuente de vida y su construcción y sus aplicaciones en los fundamentos de la vida colectiva en el planeta. No es un día para el otro, esto es un proceso. ¿Y qué prevé este nuevo paradigma? Redefinir esas relaciones que se tiene la sociedad para con la naturaleza y así pasar de la explotación al respeto de la misma. Reorientar la producción de base de la vida privilegiando, en cierto modo, el uso sobre el valor de cambio. Redefinir el bien común de la humanidad en función de otra definición de economía, tal es una tarea realmente necesaria frente a la construcción del patrimonio común como resultado del olvido de la dimensión de la producción colectiva y de la exclusividad del individualismo. Reorganizar la vida colectiva a través de la generalización de la democracia, de las relaciones sociales e institucionales, instaurar lo que se conoce con el nombre de interculturalidad en la construcción de los bienes comunes universales. Y se preguntarán ¿cuáles son las características para identificar un bien común? En primer lugar, ¿cómo se usan colectivamente? Pueden ser utilizados por todos. ¿Cómo más son? Transgeneracionales. No pueden ser gestionados en términos de racionabilidad individual ni tener como objetivo las ganancias. No pueden ser propiedad privada ni pública. Debe buscarse entonces otra forma de gestionar. ¿Qué forma? Una forma de propiedad comunitaria o colectiva. Pero sin duda, resulta difícil concebir al mundo con esta categoría nueva de bienes. Para superar el modelo unidimensional propuesto por Hardy basado en la bipartición entre bienes públicos bajo el control del Estado, bienes privados de los particulares, todos nosotros, Eleanor Ostrom fue la primera mujer economista de ser ganadorada con el premio Nobel de Economía del año 2009. Eleanor Ostrom propone una clasificación doble y utiliza dos criterios. Un criterio es la rivalidad. Otro criterio, la excluibilidad. Rival es un bien para el cual el consumo de un sujeto excluye el consumo de otro. A su vez, no excluyente quiere decir que no sea posible discriminar entre quienes lo disfrutarán, quienes no mediante precios, puesto que, o bien, no tiene precio, o bien, este es asumible por todas las personas. El uso universal se produce con independencia de si es contribuyente o no al mantenimiento, a la protección. La crisis ambiental está en el centro de la crisis económica y social y los próximos cambios que se van a vivir estarán marcados fundamentalmente por nuestras formas de relacionarnos con el entorno. De ahí surge la necesidad de concebir la sostenibilidad como un bien común desde la perspectiva de nuestra dependencia de la naturaleza, de la necesidad de preservarla, las limitaciones en la gestión privada. Eleonor Ostrom se insertó en el marco conceptual de la nueva economía institucional a través de un análisis de carácter microeconómico. y es así señala y estudió los costes de transacción, los estudios de las reglas de juego, los mecanismos de control, el mantenimiento de los acuerdos sociales. Así la autora logró conciliar desde una perspectiva económica los conceptos de eficiencia y sostenibilidad, destacando el rol de las instituciones, la necesidad de atender a la variable temporal, los incentivos al cambio institucional, los costes de transacción desde un modelo de racionalidad limitada. Esto le permitió superar una dicotomía tradicional entre bienes privados en el ámbito del mercado que todos alguna vez hemos estudiado en la economía de Adam Smith. El término recurso común alude a un sistema de recursos que pueden ser naturales o bien pueden ser creados por el hombre. Cuando se habla de bienes comunes estamos ante la presencia de una comunidad. Pero ¿y quiénes la conforman? Un grupo, un pueblo, un país, la humanidad. Los bienes comunes son compartidos por una comunidad a través de una serie de derechos y se de diferencia del bien común. ¿Y en qué consiste un recurso? Es todo aquello sobre lo cual la comunidad tiene derechos. Así, ¿qué tipo de derechos? De uso, de explotación. Por lo que hablar de propiedad no siempre resulta adecuado. En algunos casos la comunidad o colectivo detente el título de propiedad. Es el caso de las sociedades. Los socios y las socias detentan ese título. O bien las empresas. En una cooperativa los asociados. Es decir, que está claro quién queda excluido del disfrute de estos recursos. Pero en otros casos la titularidad puede ser pública, mixta o indefinida. Ahora bien, ¿qué derechos tienen entonces en esta comunidad a uso, a explotación, a gestión de un recurso común? Como por ejemplo bosques. Yo recuerdo en México, en la zona de Chiapas, la selva lacondana está precisamente administrada por una tribu de los lacondes. comunidades. Entonces, el bien común es sinónimo de comunidad, también de cooperación, de respeto por los derechos y preferencias de los otros. Y se estarán preguntando si cómo se diferencian los bienes comunes de los bienes públicos. Los bienes comunes no los gestiona el Estado, sino la comunidad que ha adquirido derechos sobre dichos bienes o recursos. Los bienes comunes además suelen ser recursos susceptibles de agotarse, congestionarse, por lo que su disfrute sin duda debe ser restringido. Según Onström, tienen ciertas características. El grupo es ya bien delimitado, como ser, por ejemplo, los concesionarios o permisionarios de riego. Los límites del recurso están bien definidos. Por ejemplo, en Santiago del Estero se riega por el sistema de los quirogas. Las normas de uso son de acuerdo a las características del recurso. Y aquí tenemos nuestro código de aguas. Los miembros pueden modificar las normas de uso y controlar el uso inapropiado. ¿Y a dónde está plasmado esto? En las normas de estatutos y reglamentos de riegantes. Así, los bienes comunes son un modelo de organización eficaz para el medio rural, fundamentalmente porque se basa en la cooperación en la organización colectiva. Estas categorías establecen la diferencia entre un canal de riego es un sistema de recursos y los metros, digamos, cúbicos de agua por segundo que se utilizan para el riego cada día, son unidades de recursos. Ahora bien, las aportaciones de Ostrom y su escuela superan el análisis convencional de esas clasificaciones binarias y ella considera que hay diferencias entre lo propio y lo ajeno, lo estetal y lo privado, lo de todos y lo de nadie. Por lo mismo demuestra que la comprensión de los bienes comunes está en estrecha relación con los conceptos que se manejan de Estado, mercado, las relaciones de poder y posesión de las que se participe. ¿Cómo puede estar compuesta la comunidad? Por todas las personas que conforman un grupo, por un barrio, por un pueblo, por un país, inclusive por el planeta. Los bienes comunes son aquellos que una comunidad comparte y así tienen derecho a disfrutar, a gestionar, a utilizar, a explotar. Los recursos comunes tienden a ser usados como excesivamente cuando los individuos no pagan por su uso. Esto crea una externabilidad negativa. Mattei es un jurista italiano que estudió la Constitución de Bolivia, la nueva, y establece que en la misma se plasma la noción de bienes comunes, con sus, digamos, concepciones de medio ambiente, del vivir bien, y que son las bases de un nuevo modelo jurídico. Y así Bolivia introduce ciertos principios que están en Quichua, pero cuya traducción significa vivir bien, vida armoniosa, tierra sin mal. Y a su vez legislaciones como Paraguay del 2007 estipulan que los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental, económico. En Economía del Agua por su utilidad tiene valor de uso, porque satisface necesidades, además, su alcance multipropósito y sistémico. En la sociedad moderna, además, el valor de uso está planteado como un valor de cambio. ¿En qué consiste el derecho humano al agua? El Comité de Derechos Económicos y Sociales en el año 2002, y hace bastantes años, mediante una observación general número 15, estipuló el derecho humano al agua, que es el derecho de todos a disponer. ¿De qué tipo de agua? Suficiente, salubre, aceptable, accesible, pero estipula. ¿Para qué? Para uso personal y doméstico. El acceso al sanamiento no solo reviste importancia para la dignidad humana y la vida privada, sino que constituye uno de los principales mecanismos para proteger la calidad de los recursos hídricos. De este modo, por primera vez el agua es reconocida en forma oficial y explícita como un derecho humano fundamental. Y así el Comité de Derechos Humanos subrayó que ese derecho de agua está indisolublemente unido a otros derechos. El derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación adecuada y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales del año 1964 pone el acento en el nivel adecuado y dentro de este nivel adecuado es fundamental la alimentación. El derecho de agua se encuentra claramente en la categoría de garantías esenciales para así asegurar el nivel adecuado de las condiciones fundamentales de la supervivencia de todos nosotros. La Asamblea General de Naciones Unidas en el Año Internacional del Agua planteó alentar a los gobiernos a las instituciones a todos los demás sectores para que se sensibilizaran al público acerca de la importancia de utilizar de proteger de gestionar los recursos hídricos. En el 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y el saneamiento afirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son realmente esenciales para la realización de los derechos humanos. Además, en el 2011 el Consejo de Derechos Humanos estipuló la necesidad del acceso seguro al agua potable y el saneamiento como el derecho a la vida y a la dignidad humana. Se trata entonces de un derecho personalísimo urbi et orbi ergaomes que está aceptado por cualquier sociedad y por cualquier estado. Entonces, resulta ser una condición de qué tipo esencial previa que condiciona la existencia y el ejercicio de otros derechos humanos. Pero cabría preguntarse si derecho humano alcanza digamos a otro tipo de actividades más allá de la bebida y el saneamiento. Y al respecto el Comité de Derechos Humanos señala esa importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas. Entonces, no solo bebida y saneamiento sino fines agrícolas para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Debe hacerse posible para asegurar entonces que pequeños agricultores desfavorecidos, marginados, puedan, y también las mujeres, tener un acceso equitativo al agua y a los sistemas de gestión de agua. Así, el acceso al agua es una condición que resulta indispensable para el goce de varios derechos humanos como educación, vivienda, salud, vida, trabajo, etcétera. También es un elemento crucial para lograr la igualdad de género y erradicar la discriminación. No se debe olvidar que el derecho humano al agua y el derecho a la alimentación tiene una cierta interdependencia que se relaciona con el desarrollo de la actividad agraria, con la obtención de bienes vegetales, animales. Sin agua no habrá disponibilidad de alimentos. No se podrá hacer efectivo el derecho a alimentación, por el cual el agua para riego de la actividad agraria resulta imprescindible para el desarrollo de actividades agrarias familiares, cuyos productos son entonces para la familia y el resto, digamos, para el mercado. En Paraguay, la ley del 2007 expresamente considera el agua para la producción agraria básica. ¿Para quién? Para el grupo familiar. El derecho humano a la alimentación y el ambiente creo que sirven de paraguas para el uso y preservación del agua con destino a riego para una agricultura de subsistencia para comunidades locales o indígenas. Actualmente, el derecho al agua no puede ser divorciado del derecho humano y su régimen superior de protección. Ecuador, en su constitución, consagra el derecho humano al agua. Y ustedes se preguntarán y bueno, ¿a qué conclusiones podríamos llegar? El agua es un ser, un bien común de la naturaleza considerada como derecho humano, suficiente, salubre, aceptable, asequible para uso personal y doméstico. Pero este derecho no debería verse de modo limitado, sino tendría que tener una amplitud y una flexibilidad necesaria que permita entonces incluir a luz agua para uso de riego para comunidades marginadas o vulnerables cuando constituyen la base de su subsistencia. agua limpia es un bien precioso pero escaso. No debe ser digamos desaprovechado, tampoco debemos enseñar, digamos, ensuciarla, contaminarla. Hay millones de niños y adultos que no tienen acceso al agua limpia, por lo que debemos valorar lo que tenemos, el agua que tenemos. Sin agua no hay vida, paz y desarrollo. El agua es vida, el saneamiento de esta es dignidad. Creo que el camino por recorrer está señalado. Intentémoslo, hacerlo respetando estos postulados. Gracias. Aplausos 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 Aplausos